Hola gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video para ustedes Bueno gente, les quiero contar algo que me paso anoche Porque como recordemos se actualizo lo que es la look royal En el cual ahora se puede tirar nuevamente con tickets de diamantes Y bueno, yo canjeé con las estrellas como ayer le conté un ticket Y luego con los, con esto miren, no me acuerdo bien como se llaman Con esto, acá, con esto los fragmentos, los rojos También canjeé más tickets, canjeé dos En el cual en el primer tiro no me fue tan bien, me tocó el avatar que tengo ahora puesto Y yo lo que más quería era tener una mochila pro, una mochila buena En el cual yo quería, yo quería tener la mochila de dinosaurio De dragoncito, mejor dicho Esta, miren Quería tener O esta, que está muy buena O esta era la que más quería yo tener Que está en regalo, si quieren me la pueden regalar Bueno, en el cual quería una mochila buena Y cuando tiré mi segundo tiro No, no me tocó nada tampoco Y luego tiré el último tiro Me tocó cofre de oro Y me salió la increíble mochila Miren, la de caparazón está muy pero muy buena Me gusta muchísimo Me tocó esta mochila La que tengo puesta ahora Caparazón, me siento como el maestro Está muy buena Miren, acá el nivel 1 Es un caparazón más chico Luego se va haciendo mucho mejor Miren, está buenísima Y aparte con mi skin Al tener las dos alas atrás Es como que Como que la mochila Tiene dos alas Y queda, la verdad que con la skin Queda impresionante La verdad que me gusta muchísimo Como estoy Como está Como queda así la skin con la mochila Tengo mochila muy buena La verdad que hace tiempo Quería una mochila buena Y ahora estoy por conseguir La que está acá Digamos que en el pase elite Pero en lo de los pobres Miren Acá Llevo 130 Y la mochila está En los 225 Esta mochila Que también está buena Pero me parece Me gusta más la de caparazón Pero quiero conseguir esta también Y aparte el voucher Que estoy cerca Y creo que Si sigo así Me quedan dos retos veteranos Que uno Tengo que usar dos fogatas Y luego matar a 10 Con el auto deportivo Que ya llego ya Así que bueno A conseguir también Esa mochila La verdad que Que al no poder Meterle diamantes Al juego Tener cosas Muy buenas Es Es increíble Y bueno Gané En la look royal De diamante Esa mochila De caparazón Que está buenísima Y con la skin Queda impresionante Y bueno Y también salió Todo lo de San Valentín Ha salido Miren Lo de San Valentín El evento web Luego están acá Los regalos Promo de recarga Te dan Un emote Luego Juegos web Que también pueden jugar Regalos al entrar Que te dan El avatar de corazón Y luego otro avatar rosa Que ya me los dieron San Valentín al doble Que te dan El doble de oro Doble experiencia Y doble de fragmento Y luego recolecta Recolecta los corazones Que están acá Que podés Canjearlo Por esto Por el paracaídas Por el caja casco De San Valentín Por alimento Para el gatito Y por esta remera Flecha de cupido Así que bueno También salió Lo de San Valentín Acá canjea Diamantes Me parece Con esto Y luego te llevas Caja de sorpresas De San Valentín También esto Recarga un diamante Y te dan El romántico El fondo Un avatar de corazón Y también alimento Y luego Si recargan 500 de diamante Te dan Flores del amor Que es un emote Así que bueno gente También salió Lo de San Valentín Hay regalos También hay cosas Para En las partidas Hay corazones En la cual Lo tenemos que agarrar Y luego lo canjeamos Por lo que le mostré Recién Yo ya Canjeé Por una caja De San Valentín Por los cascos Pero no me No lo logré ganar Así que bueno A seguir Consiguiendo los corazones Y a ver si Si me Lo logro conseguir Bueno salió Lo de San Valentín Y también le quería contar La muy buena noticia Para mí Que me gané Una mochila pro Y yo al no tener diamante La verdad que me gustó Muchísimo ganarla Bueno Ahora si Vamos con las menciones Del video de hoy Que son para Geando Dark Gamer Sebastián Gamer Kevin SRC Marcos Sierra León Cristian Alexander Zamudio El Panda Maestro M.A.C.S. Mauricio Bueno Alfonso Vega Imerab Steven Celis Soy Joel Gamer Dark Y Chuy Esas son las menciones Del video de hoy Si quieren que lo mencione En el próximo video O sea mañana Tienen que dejar Sus comentarios Así que comenten Si ustedes Les gusta Lo que hay Por San Valentín Si les gusta Lo evento Que han hecho Por el nuevo evento De San Valentín Que es Este 14 de febrero Hoy Bueno Comenten que lo leo a todos Y siempre les respondo Cada comentario Que me mandan O que publican Bueno Si les gustó Este video Dejen un buen like Compartan el video Y suscríbanse Al canal Activen la campanita Para que les notifiquen Al instante Que hay nuevo video Subo videos Diarios Noticias Y todo lo que En secciones De Free Fire Bueno Mis redes sociales Se las estoy dejando En la descripción Ahí estamos más En contacto Como les digo Siempre Y nada más que decir Nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau